y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose trayéndoles un nuevo gameplay nuevo gameplay de acá de una demo una demo realmente de origin que es el fifa número 17 yo estaba trayendo unos partidos de fifa 16 pero ya había salido la demo hace unos días y quise traerla y es típico que nunca se le entiende que dice pero bueno lo puedes buscar en internet y salen o fifa 17 demo esto es la demo en la cual ya más o menos estuve un poquito entrando para ver cómo como llevando el juego en la cual tiene dos modos de juego ok de todos modos de modesta verificando la conexión como siempre sabe hacer los fifa y vamos a ver cómo va yo lo estoy trayendo a 30 cuadros como siempre el vídeo también me gustaría traerlo a 60 pero es un poco más difícil que dice características del juego nueva técnica de ataque nuevas opciones de ataque como el pase filtrado preciso y los tiros potentes dan a los jugadores más formas de crear oportunidades y rematar frente a la portería jugadas de pizarrón rediseñadas desde tiros libres hasta penales y desde tiros de esquina hasta saques con las manos inyecta la personalidad y creatividad a cada situación del balón parado qué más características de juego remodelación de juego físico una transformación de la manera de los jugadores interactúan físicamente en todas las áreas de la cancha ahora el control está en tus manos cuando peleas por el espacio y la posesión sistema activo de inteligencia un sistema completamente nuevo que presenta análisis espacial constante aumenta la actividad del balón y modifica el movimiento de la lectura y la reacción de los jugadores me van a poner copyright por la pinche música así que voy a avanzar mejor porque me olvide de quitarle acá tenemos el modo historia como les digo vamos a poner mejor personalización donde está creo que es aquí y nos vamos a audio hasta el final maldita música vamos a dejarlo ahí en dos puntos creo a ver si no molesta tanto y bueno las demás opciones no son tanto para leer pero vamos a leerlos igual las nuevas funciones vamos a ir hasta donde nos quedamos a ver maldita música fifa ultimate team desafíos de creaciones de plantillas fútbol champions no como siempre ha habido eso y el trayecto como el poder de frostbite con el poder frostbite dice fifa 17 te entrega acción auténtica de la vida real pone a los jugadores en nuevos mundos de fútbol y presenta a los aficionados nuevos personajes llenos de profundidad y emoción experimenta la vida de la premia en la primer league por primera vez en historia fifa vive tu historia dentro y fuera de la cancha como la próxima estrella de la premier league alex hunter juega en cualquier club de la premier league con verdaderos dt y junto a los mejores jugadores del planeta vive nuevos mundos en fifa 17 mientras pasas por altibajos emocionales en el trayecto muy bien muy bien muy bien entonces yo creo bueno patada inicial es un partido común y corriente así que vamos de frente a la mala en el modo historia que se llama el trayecto y vamos a ver cómo va ya que yo soy bueno me metí un partido normal les sabes que provee no proveemos historias y vamos a ver y con el motor de frostbite como se ve en el battlefield y ese tipo de juegos entonces acá lo estamos viendo pero para otro tipo de cosas hoy ya hemos llegado están los dos jugadores y vamos a ver cómo va qué bonito no se ve nada mal primeramente se ve bien bien chévere el juego bueno yo lo estoy viendo 60 cuadros ustedes lo van a ver a 30 si quieren buscan un gameplay en 60 pero el mío está 30 y estoy dando mi opinión no qué tal está aquí estoy de suplente muy bien entonces lo han puesto a mi amigo ahí de principal ah mira sin presión compañero ponga tres puntos del marcador les parece anota uno por mí a ver a mira caliente balanceado no presser o me time to make my mark puta madre igual se fue la verde vamos a ver cómo nos va entonces con el partidito aunque está interesante está interesante bueno les cagué con eso de lo que les respondí no juega como equipo juega como hunter yo creo que vamos a jugar con equipo para ver cómo va la cosa y ya así que posiciones se insta necesito y bueno nosotros somos west had united creo no o no qué equipo somos hay dos a dos y somos el manchester united somos nosotros somos otros marches de normal mames bueno pues a estar para avanzar y vámonos con el que bonito ay los comentarios están en inglés un tamarito que empeces qué bonitos asientos como de cine está buena la calidad sobre todo el juego no creo que no se está en el juego vamos aquí que no te cortes el brazo y que no te cortes el brazo cuestión de gol vamos boludo pásale boludo mete gol mete boludo Sapi ¡Urrr con el gol de Walker! ¡Pero no podías haberlo estriptado! ¡Qué momento para él! ¡Sappi! La tiene así de grande, dice... No, 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 cuidado... ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡No mami puta madre! ¡El cartero coladera allí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es muy fuerte el partido, ¿no? Pero no, parece que no Este es el entrenador Al que los entrena realmente O es un cambio, ¿cabes? A Kim, ya, metemos al negro ¡Negro! ¡Negro! ¡Haitrax! ¡¿Qué?! ¡Estamos calentando ahí! ¡Bueno! Hubiera jugado con él, ¿no? Pero... ¿Cómo que quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué le preguntan quién eres? Seguro le decían así a Messi, ¿no? A Messi le decían... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Creo que le están diciendo, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿A quién eres? Abreviado ¿Estás listo? ¿Estás listo? Eh... balanceado El negro Chepro le digo al negro Chepro El negro Chepro le digo al negro Chepro Bonificación Impresión al gesto Toma a la delantera Ah, mira tú ¿Quién eres? Ah, le acabo ya, nos vemos ¿Ese no era Welker? Sí, ¿no? Era Welker Salió justo por mí Entonces saca la metralleta y los mata a todos, ¿no? No, me estoy equivocando Pensé que era GTA Bueno, entramos Va a haber un tiro Un tiro Un tiro De que tengo que correr acá Yo... Ah, ¿dónde estoy? Ah, no, ahí... Ok, es con círculo, ¿no? Porque no pude editar mis botones Ay, qué chueco Dios mío Bueno, a ver ¿Dónde estoy? Ay, coño La verdad es que acá los botones están cambiados Que yo juego como si fuera... Y ginga Y sinceramente Yo veo el juego Y a veces parece como que estuvieran más grandes los personajes Pero ahorita ya no Antes lo veía así ¡Uy! ¡Oh! ¡No mames! ¡Virga! ¡Virga! ¡Ah, también! Creo que fue otro gol No mames que fue otro gol Creo que ese... ¡Chingados! ¿Quién fue el verde? Dice que fue el negro, pero yo veo todo el trae... ¡Ah, no mames! Voy para atrás Somos entonces Manchester, yo pensé que era otro ¡No! ¡Y ahora Mkhitaryan! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡Gol! ¡Mierda! ¡Gol! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Y yo no la vi venir! ¡Ah! ¡Casi por vos que no la cuento! ¡También! ¡Hunter tenía que ser el que meta gol! ¡Singa! ¡No me equivoqué botón! ¡Apreté cuadrado! ¡No! ¡Cuando era círculo! ¡Pero bueno! ¡Metigo! ¡Metigo! ¡Estamos empatados! ¡Más rápido de lo que pensé! ¡Toma madre! ¡Eh! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Qué le pasa a mi defensa! ¡Le pasa al contrario! ¡Va! ¡Negro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Penegro! ¡Como si hubiera robado alo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Penegro! ¡De mierda! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Y qué día para estos dos grandes amigos, Hunter y Walker! ¡Bueno! ¡Qué día para estos dos grandes amigos, Hunter y Walker! ¡Y qué día para estos dos primeros golpes de Walker score! ¡Y ahora hay algunos de sus debutantes en el Stamford Bridge, no menos! ¡Qué pedido de juego esta vez! ¡Ah! ¡Lole! ¡No llegó! ¡Yo pensé en que el arquero se dejó! ¡Pero no! ¡Fue bien lejos! ¡Con la puntita del pateo! ¡Qué fue! ¡Pingy gol! ¡Sorreado! ¡Pero ya! ¡Zape! ¡Negro! ¡Zape! ¡Pásenle más al negro! ¡Pasa mi órgano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pasa la pelota! ¡Pasa la pelota! ¡Le roba la cartera! ¡Le roba el reloj! ¡No le roba la pelota! ¡Eh! ¡No se por qué me sale la... ¡Ay! ¡No se por qué me sale la... ¡Ay! ¡La ayudita ahí! ¡Tiro el tigre! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Puta madre negro huevón! ¡Pateaste al palo! ¡Y yo apunte bien! ¡Creo! ¡Creo! ¡No se! ¡Si acá tiene otro modo de apuntar! ¡China! ¡Ya me lo volé a ese! ¡Oye! ¡No! 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 ¡ pensé! ¡Pau! ¡No! ¡Panada de favor! ¡Penada de favor! ¿Qué fue? ¡Toma! ¡Toma! ¡Es aquí el penal huevón! ¡Ya! ¡Pasa la pelota! No! No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No lo vieron venir! ¡Qué salve! ¡No lo vieron venir el final de eso! ¡Qué salve! ¡Qué salve! ¡Tribilero! ¡Pum! ¡Qué salve! ¡Esta es el otro! ¡Pero no le caí! Así me metí. Le había apuntado la cabeza, ¿no? Pero... ¡No! ¡Bien! ¡2-0 con Alex Hunter! ¡Vamos por el tercero! ¡Vamos por el tercero! ¡Vamos por el tercero! ¡Chingados! ¿Qué fue? ¿Y hice una falta o ellos me han hecho falta? Porque salen un equipo amarillo ahí ¡Ah! Eso salen... ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Artero! ¡No mames! Por poco no la cuento ¡Alex, corre! ¡Alex, corre! ¡Corre, negro! ¡Róbate la pelota! ¡No mames! ¡No! ¡Ah, sí! ¡No! Eso me pasa por patear despacito Sí, se nota el cambio de juego, por ejemplo, acá O sea, no está como un FIFA 17 que normalmente sabe... No, un FIFA 16, ¿no? Que está jugando Se siente diferente Y eso sí lo puedo afirmar Gráficamente también se ve muy bien, ¿no? Con el motor Frostbite está... Muchísimo mejor en ciertos... ¡Gracias, Rooney! Impresivo atacante aquí de Manchester United ¡Ah! ¡China! ¡Matic! ¡Remi! ¡Uma! ¡Ah! 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 ¡Pásala, pásala! ¡Están en el movimiento ahora! ¡Están en el movimiento! ¡Ya nos queda poco tiempo! ¡87 minutos, entre comillas! Que solo se fue a medio tiempo, creo, acá ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien ahí llegó la defensa! ¡Salta, primero! ¡Pal básquet debería salir! ¡No! 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 ¡Toma, toma! ¡Casi las caos! Toma... ¡No! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Está mal, si hay ahí a trabajar! Vamos, vamos, si se puede, si se puede Vamos por el tercero Uy, me lo faulé Está mal, roja ahorita No, 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 señor árbitro, fue de caso No Me quedé con Noe Con Noe, digo, con 10 Y si comentarista, déjame hablar Maldita sea Arresta a la verga, no, metele faula a todo Roddy, Roddy Ese Roddy, ¿no? Yo no sé, de fútbol mucho, pero más o menos Coño Madre mía, Willy Acá, acá, el que está girando esa cosa en el suelo Au, con la cara, la cabeza Roja a la vía Quítale, quítale,炷 No, Alex, no No, Alex, no las cagues, no las... No, Alex, no las cagues Roja, Alex Puta madre ¿Qué pasa picado? O sea, el pijo de bien No, madre ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, vamos, Alex ¡Alex, corre, Alex! ¡Alex, corre! Ah, no sé eso... ¡Oh, chacuda! ¡Oh, chacuda! Ya fue, ya gané igual, ya gané Ah, por ustedes, quería hacer un hard trick Pero no me salieron ¡Coño, coño, coño, que no empate, coño, que no empate! ¡Oh, chacuda! ¡Oh, chacuda! ¡Oh, madre mía, güey! ¡Ah, no! Estaba ganando uno por cuatro, ¿no? ¡Ja, ja! Pensé que había ganado por uno ¡Bien, caracho! Dos de Alex, caracho Dos de Alex He set the standards now, has Alex Mmm... Rendimiento Impresionador Hever 9.5 Toma delantera 0 No tiene un resultado Ok ¿Cómo es eso de toma la delantera? Anota el próximo gol ¿No entendí? Creo que si metí goles Bueno Muy bien, muy bien Avanzar, entonces Y ahí continúa con la historia, ¿no? A ver ¡Ajá! ¡Alec! Un sueño para ti Yo supongo que no lo podías imaginar que estaría aquí hablando con nosotros hoy Un par de años atrás, estabas en las fringas de la squadra Entonces, un par de injurias y de repente estás en la primera team ¿Cómo se siente de haber ganado en tu debut? Me siento afortunado Me siento afortunado Yo creo que sí Sí, sí, increíble Me siento muy honrado, realmente La equipo ha perdido algunos jugadores para su suerte Pero este es un club increíble con mucha depa de squadra Me dejaron en una posición para terminar ahí Así que todo crédito a los chicos Sí, me siento muy agradecido por estar aquí Un día emocional para ti en todo el mundo, Alex Un comento en compartir tu debut con tu amigo y compañero, Gareth Walker Eh... No fue como lo soñamos Bueno, un momento especial, ¿no? Fue un momento especial, por supuesto No voy a olvidarlo en Anari Alex, el equipo viene con un ganador ¿Tienes comentario sobre los tres puntos de la noche? El equipo jugó bien Cualquiera que pueda ganar el partido Me agradecen, ¿no? Es un poco de cliché, lo sé Pero en cualquier día, cualquier equipo puede ganar cualquier otro equipo en esta liga Eh... No, perdimos algunos jugadores clínicos Pero tenemos una squadra talentosa Gaffa tiene las tácticas y el espacio de lado Y hemos llegado con un ganador Que creo que podemos estar muy contentos Gracias, Alex Gracias 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 Muy bien Muy bien Ahí está el tráiler, ¿no? El tráiler... Me van a poner copy para el tráiler Dicen, no mames Pero está... Está hermoso el juego Está interesante Sobre todo por el modo historia A mi parecer Me está gustando el modo historia Eh... Simplemente es un juego de fútbol, ¿no? La historia se desenlaza con los partidos que va jugando Así que... Bueno, vamos a cortar, mamá Yo creo, ¿se puede cortar? No se puede cortar Bueno, hay que verlo Ni siquiera lo... Bueno, sí lo vi una vez Por YouTube Interesante, ¿ah? Como han hecho la historia El desenlace ¿Tienes una representación? ¿Tienes una representación? ¿Puedes llamarme? ¿Hm? ¡Waah! ¡Que traiga este lugar! ¡Oh, mi amor! ¡Diam! ¡No te quedes demasiado llevado! ¡Puedes desaparecer justo así! ¡Puedes desaparecer justo así! ¿Se CG? No mames CG La vida no siempre te da lo que quieres, ¿no? De Grove Street a fútbolista, ¿no? No mames Y si había cambiado el nombre, ¿no? Alexander De Carl Johnson De Carl Johnson ¡Oh! ¡Fableado! ¡No! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Pum! ¡Ah! 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 Mi nombre es Alex Hunter Y esta es mi historia No me conoces Pero acuérdame ¡A pronto te vas! No me conoces No me conoces Pero me vas a conocer No más Viva 17 The Journey El viaje Muy bien, muy bien Estuvo muy bueno Me gustó muchísimo No sé si a ustedes les habrá gustado Pero a mí me ha gustado mucho Las posibilidades de comprármelo No sé Depende Si es que tengo plata Y hay posibilidades Pues chévere Si no, no Pero nada, hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Esta demo de FIFA 17 Si ustedes quisieran que traiga Unos partidos Acá Aunque sea con la máquina Porque Ahorita no hay nadie con quien jugar Soy Estoy solito No hay nadie que a mi lado Buenas Y recuerden darle like Comenten Suscribanse Si no están suscritos Compartan el video Y nos vemos en un próximo video, amigos Chau chau Ay wey No más